Bienvenidos a todos ustedes a esta clase acerca de la doctrina de las cosas finales. Se llama escatología en otras palabras. Y en esta noche vamos a seguir adelante con el tema y las enseñanzas bíblicas acerca del futuro. Empezamos la semana pasada hablando de dos eras. Estamos en la era del reino de Dios que definimos como ya. ¿Verdad? Hay ciertas cosas que están ocurriendo, sucediendo hoy en día. Pero hay otras cosas que no van a suceder hasta que Cristo venga. Y es muy importante no confundir las dos cosas. Pero a la vez vamos a dividir lo que los teólogos dividen entre la escatología personal. ¿Qué va a pasar conmigo como individuo? Entonces, escatología personal, cuál es mi futuro, pero también escatología del reino de Dios. Y hay que entender que en cierto sentido, lo que Dios está haciendo en nosotros ahora, ya tenemos la salvación, ya tenemos entre nosotros y en nosotros el reino de Dios. Pero hay ciertos aspectos del reino de Dios que todavía no están sucediendo. Pero también, y esto también tiene que ver con el aspecto personal. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando conmigo ahora como un individuo? ¿Y qué pasará conmigo en mi muerte o cuando Cristo venga? Y vamos a ver que son dos cosas distintas. Pero también hay un aspecto colectivo del reino de Dios que está haciendo Jesucristo nuestro rey ahora mismo. Y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿En qué sentido habrá reino en el futuro? Reino ya y reino en el futuro. Pero vamos a empezar, por favor, con oración. Padre nuestro, tenemos muchas gracias por otra ocasión que nos has dado para estudiar tu palabra. Gracias, Padre, que tú nos animas siempre con estas enseñanzas, sabiendo que sí hay un buen futuro para tu pueblo, un buen futuro para el creyente individual, y también un buen futuro para el reino, para la tierra y para el cielo. Enseñanos en esta noche por el Espíritu Santo. Anímanos por estas enseñanzas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a enfocarnos principalmente en esta noche acerca de la escatología personal, individual. Y vamos a enfocarnos en una cosa sumamente negativa que se llama la muerte. ¿En qué sentido hay muerte ahora? Porque la Biblia enseña que las consecuencias de pecado, la consecuencia, el resultado, es muerte. ¿Ok? Pero también entendemos que en el futuro, después del juicio, habrá muerte. Entonces, son dos cosas distintas. Bueno, tienen cosas en común, pero también son dos cosas distintas. Y en esta noche, vamos a dividir la vida eterna en tres épocas. Vamos a dividir la muerte en tres épocas. ¿Ok? Ahora, en un sentido, estamos sufriendo las consecuencias de pecado. Bueno, entonces, ¿en qué sentido hay muerte actual? Pero, y luego vamos a ver el futuro. ¿En qué sentido habrá muerte eterna? Y también hay un tiempo intermedio. ¿Entre qué y qué? Ya, todavía no. Ok. Pero, ¿cuándo me muero biológicamente? ¿Qué pasa con mi alma? Vive, sube. Vive, sube, sale del cuerpo. Hay una división. ¿Y a dónde va mi alma? Arriba, con el Señor. Con el Señor Jesucristo. Y, pero, ¿esa es la condición final de mi alma? No. ¿Qué pasará? Con la llegada de Cristo, la segunda llegada de Cristo, todos los creyentes que murieron van a tener salud eterna. Se van a resucitar físicamente, ¿no? Sí. Y habrá salud eterna. Salud perfecta. Qué bueno, ¿no? Con cuerpazos, ¿no? Fuertes. No, es cierto. Pero los no creyentes también, aunque van para Cristo. Exactamente. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero en esta noche, vamos a enfocarnos exclusivamente acá. Tiempo intermedio. Correctamente lo has dicho, que cuando el alma del no creyente sale de su cuerpo, también va a dónde? Va a un lugar de... Al infierno. Bueno, va a un lugar de sufrimiento, o aires, o lo que sea, pero es un lugar de castigo. Pero no es su destino final tampoco. Porque Jesús dijo con claridad en varios textos de los evangelios, que los cuerpos de ellos, de los no creyentes, también van a resucitar para la... La muerte eterna, la destrucción. Entonces, vamos a enfocarnos en esta era, ahora, el tiempo intermedio entre nuestra muerte personal, sea creyente o no creyente, era entre la muerte cuando el alma sale del cuerpo y esperando el día de la segunda venida de Jesucristo. Tiempo intermedio. Y hay mucha confusión acerca de este tiempo. Sí. Los que murieron y no fueron creyentes, que están en un lugar, que están sufriendo, también van a tener oportunidad de resucitar y llegar al cielo, o...? Muy buena la pregunta. El libro de Apocalipsis, perdón, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice que... Después de la muerte, después de la muerte, habrá juicio. No habrá segunda chance. La Biblia no enseña una segunda oportunidad para nadie. Por eso es urgente nuestra respuesta a Jesucristo en esta vida. Por eso, aún en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, se puede ver una urgencia de parte de Cristo mismo, no quedándose mucho tiempo en un solo lugar, pero yendo a todos los pueblitos para predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, todavía existe esta urgencia. Y en un sentido, estamos un poco dormidos, ¿no? Estamos descansando demasiado. Y el mundo evangélico nos critica si se veamos demasiado agresivos en compartir la fe. Pero hay que compartir la fe, hermanos. Porque hay urgencia. No, es que la iglesia siempre ha enseñado que en esta vida, respondemos o no a Jesucristo. En esta vida, después de la muerte, habrá un intermedio de sufrimiento para los no creyentes o de paz, de tranquilidad, de amor, estando con Cristo mismo. Pero los creyentes también esperan el día del juicio, el día de la venida de Cristo. Los no creyentes también esperan el día del juicio, el día de la venida de Cristo. Y será un gran juicio. Y estudiamos ese acontecimiento la semana pasada, donde Cristo dice que habrá una gran división entre ovejas y cabras. Y la señora hizo una muy buena pregunta, ¿verdad? Acerca de las cabras. ¿Qué pasa con la gente no creyente que vive buenas vidas? ¿Todavía se consideran cabras? Y la respuesta es, es que sí. Porque no tiene que ver con mi moralidad. Tiene que ver con mi unidad o no con el Salvador. Porque el Salvador en sí es vida. Él dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Jesucristo por definición es la vida. Él es la fuente de la vida. Conocer a Cristo es, como estudiamos en Juan 17, es vida. Vida eterna. Conocer a Dios y a Jesucristo, hijo de Dios. Es por definición vida. Cristo es la fuente, el dador de vida. No hay vida en otro lado. Pero, Pedro dijo, y cuando Cristo le preguntó, Pedro, ¿también sales? ¿Me dejas? Y Pedro le respondió, ¿a dónde vamos? Solo tú tienes las palabras de vida. De vida eterna. No, Cristo solo tiene las palabras de vida. Y no tiene que ver con mi estilo de vida. Porque todos somos pecadores. Todos fallamos. Todos desobedecemos. Estuve compartiendo mi fe con una señorita hoy. Entrevistándola para una posición en la escuela. Tratando de hacerla entender. Que yo estoy nada más confiando en mi Salvador. Porque hay un tipo de persona, una clase de personas que se benefician de Cristo. Y son los que, miserables pecadores quebrantados, como yo. Y nadie más se beneficia de Cristo. Entonces, si tú quieres tener vida, o si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres beneficiarte de la gracia de Cristo, tienes que verte como miserable pecador quebrantado. Y eso es difícil. Y me dijo que no soy así. No soy esa persona. Entonces, Cristo no puede ser tu amigo. Cristo mismo lo dijo. Dijo, ¿cuántas veces dijo Cristo? He venido no para los justos, sino para los pecadores. No puede ayudar a los justos. No ven su necesidad. Entonces, para poder beneficiarnos de Cristo, tenemos que considerarnos pecadores. Porque Cristo es amigo solo de pecadores. Ok. Muy bien. Seguimos. En esta noche, la muerte y el estado intermedio. La muerte. Entendemos que la muerte es sobre todo antinatural. No es natural la muerte. La muerte es una invasión. Es un cáncer. Es una adición a la creación buenísima. Vamos a leer, por favor, este texto. Todo este pasaje de 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículos del 20 al 28. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Versículo, el versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? El pecado, el demonio, las potestades. Satanás, los demonios, potestades, el pecado y la muerte. En un sentido, sí, bueno, Juan dijo que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios, y lo dijo. Pero hay que tener cuidado con esa expresión, porque quisiéramos expresarles compasión y amor. Y es una categoría teológica, correcto, está bien, pero en nuestro evangelismo tengamos cuidado. Muy bien, entonces, recuerdan, tocamos este Salmo una vez más la semana pasada, Salmo 110, donde el salmista dijo que el Señor dijo a mi Señor. Otra vez, Salmo 110, versículo 1, ¿qué dice? Versículo 1, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. Entonces, la figura o la foto es de Cristo sentado en su trono y tiene como estrado sus enemigos, ¿verdad? Debajo de sus pies. Pero dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Cristo conquistó la muerte en su resurrección. Y vamos a estudiar, vamos a revisar la doctrina que dice que, en un sentido, la muerte espiritual fue destruida, pero también todavía queda una destrucción de la muerte física. Dios está posponiendo la destrucción de la muerte física, porque todavía existe, ¿verdad? Todos morimos. Pero Cristo va a reinar hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Que vamos a dividir en un momento la muerte espiritual con la muerte física, y vamos a ver que Cristo está dominando ambas partes, pero en un proceso. El resultado del pecado. Muy bien, entendemos, en Génesis, capítulo 2, el versículo 17, Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios les advierte del castigo por el pecado. Si comen del árbol, morirán. Génesis 3, 8 a 10 a 10. Marcelo, por favor, ¿quieres leer ese texto? Génesis 3, 8 a 10. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Ok. Y estas palabras tan feas, psicológicas, también describen un aspecto de la muerte. Entonces, estas palabras, miedo, desnudo, describen que Adán ya se había muerto. Espiritualmente. Porque la muerte, ¿qué significa? ¿Qué estudiamos? Es separación. Y estos términos tan negativos expresan una separación de Dios. Estaba tratando de esconderse de Dios, así como nosotros lo hacemos todos los días. Cuando pensamos, Dios no me puede ver. No, Dios ve todo. Pero entendemos que la muerte ya había entrado en la creación por estas condiciones de separación. El hombre de Dios, el hombre de sí mismo, tenía problemas psicológicos. El hombre, vamos a ver el hombre de la mujer, porque le acusó a Dios por haberla dado. ¿Verdad? Fue la culpa de Dios, pero también la culpa de la mujer que le había tentado. Según Adán, separación, falta de armonía y de un acuerdo entre los dos. La muerte ya está vencida, pero en un sentido, la muerte todavía no está vencida. Recuerden que hay que dividir entre la era de ya y la era de todavía no. En un sentido, la muerte ya está vencida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estamos nosotros experimentando la conquista de la muerte? Exactamente. Pero con la muerte corporal, digamos, ¿no? La muerte del cuerpo. Pero todavía no. Es parte de la era de todavía no, Susana. Porque mi cuerpo todavía no, mi cuerpo va muriendo. Lamentablemente, lo siento, día tras día. Entonces, se va debilitando, enfermando, y es más débil. No tiene la misma resistencia. Y un día, entre como, no sé, 30 y 50 años, va a morir físicamente este cuerpo. No sabe cuánto tiempo. Pero vamos a ver. ¡Ajá! No, pero va hacia la muerte. Y en este aspecto, la muerte todavía no está vencida. Pero vamos hacia ese futuro. Vamos hacia ese aspecto de nuestra escatología personal, la resurrección del cuerpo. Pero todavía no lo hemos experimentado. ¿Ok? Entonces, en el sentido espiritual, estamos experimentando la conquista de la muerte. Pero vamos a definir esto en un poco más detalle. Un poquito más detalle. Explicación. La muerte espiritual está vencida ahora, ya. No estamos sujetos al dominio del pecado. En ese sentido, la muerte ya está vencida. Es decir, la muerte en pecado. Además, somos librados de la tiranía de la muerte. Es decir, el temor de la muerte. Vamos a tocar este texto en hebreos más adelante en la clase. Pero han surgido algunas preguntas y dudas. Porque algunos de nosotros hemos experimentado este miedo. Los enfermos. Los que tienen una enfermedad grave. ¡Wow! Voy a morir. Y tienen miedo. ¿Creyentes? ¿Es posible que un creyente tenga miedo? Sí, es muy natural. Porque en verdad no sabemos mucho. Es una cosa no muy bien conocida. Y también puede ser una cosa bastante dolorosa. Y no quiero eso. Yo quiero escaparme del dolor y del sufrimiento. Y tengo cierto miedo a sufrir. Y todo el mundo lo tiene. También es muy apropiado, muy natural. Pero cuando la Biblia dice que se nos quita el temor a la muerte, principalmente quiere decir la condenación, la pena de muerte. La pena de muerte. Porque se nos quitó la condenación que merece el pecado. Entonces, no sé de ustedes, pero sí me asusta por una cosa, por un relámpago. Por ejemplo, ayer, corriendo a la playa, vinieron muchos relámpagos. Y yo tengo mucho miedo a relámpagos. No me gusta para nada. Y entonces, ese relámpago me puede matar. Y estoy llorando. Bueno, Cristo, yo creo en ti. Tú eres mi salvador. Entonces, prepararme a morir. Pero es muy apropiado porque, a pesar de que tengamos cierto temor, que es natural, a la muerte, tenemos mucha confianza y gozo esperando ver a Cristo y también sabiendo que ya tenemos la salvación y vida eterna. Entonces, recuerden que nosotros, la semana pasada, hablamos de dos emociones. De un optimismo, pero un optimismo, perdóname la palabra, ¿sobrio? Sober-minded optimism. Un optimismo sobrio. Es decir, las cosas van bien y van a mejorar. Tenemos un buen futuro, pero vamos a sufrir. Y hay pruebas. Y también tenemos que pasar por este enemigo. La muerte es un enemigo. No es nuestro amigo. Es el último. Ya leímos en 1 Corintios 15. Es el último enemigo que Cristo va a destruir. La muerte física. Pero ahora, estamos experimentando dominio sobre pecado. No tenemos que pecar. No tenemos que pecar habitualmente, como estilo de vida. No es decir, no pequemos. Sí, pecamos. Pero no vivimos bajo el dominio. En Cristo que nos fortalece. En Cristo que resucitó. Que murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. En Él experimentamos este dominio y también experimentamos la libertad de la tiranía de la muerte. La tiranía que nos mantiene cautivos con temor por la condenación. Eso ya se nos quitó. ¿Ok? Aquí está una ilustración. Bueno, la ilustración tiene que ver con un pastor. Yo soy un pastor. Y este pastor sí va al hospital cuando hay una persona que está a punto de morir. Y creo que hay estado ahí por la cama de una persona muriendo por, quién sabe, cientos de veces. Y el pastor va para tratar de animar a la persona que está muriendo. ¿Para qué? A la consuelo. ¿En qué sentido? ¿Y cómo? Seguranza. Bueno, otra vez leyendo versos bíblicos. ¿De qué? Donde garanten su salvación y que estás una hija o hijo de Dios que está segura en las manos de Cristo. Harían eso por mí, por favor. En serio. Cuando estoy en mi cama de muerte, que vengan. Por favor, que vengan. Y que me lean todos los textos bíblicos que tienen que ver con mi salvación, por favor. En serio. Las promesas de Cristo en cuanto a mi salvación, por favor. Yo quiero escuchar todos esos textos. Y el pastor va y trata de dar este tipo de consuelo, ánimo, confianza, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es algo muy bello. Y lo que me pasó es que en vez de animarlos, me animaron a mí. Pero de gran manera. Por contarme acerca de su seguridad y confianza en Cristo. Todos me dijeron, estoy listo. Estoy listo. Oh, yo quiero ir a casa. Oh, yo quiero ver a mi Señor. Oh, qué cosa. ¿Ustedes de verdad tienen este tipo de seguridad y confianza? Claro que sí, pastor. Entonces, eso hace que nazca en mí una fe. Una fe en Cristo. No, en serio. Eso hace que crezca mi fe. Enormemente. Porque ellos están ministrando al pastor mismo. Qué bueno ver ese tipo de seguridad y confianza en el Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Eso impacta mucho y da mucho ánimo al que observa ese tipo de confianza en Jesucristo y en su promesa de salvación. Yo puedo salir de ahí predicando con más valentía de nuevo, sabiendo que en verdad tiene ese tipo de efecto en las personas que están muriendo. Muy bien. Primera, a Corintios 15, otra vez. Versículo 54. Jairo. Comenzando con el versículo 54. Primera, a Corintios 15, de 54 al 58. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está? Oh, muerte tu victoria. ¿Dónde está? Oh, muerte tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomunbibles. Progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, interesantemente, la muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, en este texto, Cristo nos ha ganado victoria sobre dos cosas. O tres. El aguijón de la muerte es el pecado. Cristo nos ganó victoria sobre ese aguijón. El poder del pecado es la ley. En este sentido, Cristo tuvo que darnos victoria sobre la ley. Porque, ¿cuál es el uso de la ley? Es necesario que uno cumpla toda la ley para poder estar en la presencia de Dios. ¿Y? Pero nosotros no podemos cumplir. Pero Cristo la cumplió perfectamente. Entonces, bueno, pasaste por la cosa tan más fea, ¿verdad? Es que, por eso, la instrumentalidad de la ley en las manos de Dios es... Muerte. Es matar. Porque nosotros leímos la ley en vez de, oh, wow, me siento bien seguro y salvado. No. Me condena. Me condena. En serio, hermanos, cuando yo leo de otorironio, levítico, no me siento muy bien. Me siento un poco... Tengo cierto temor. Porque la ley me mata, me mata, me mata, me condena. Pero qué bueno que el poder del pecado es la ley. Pero también Cristo me ha quitado ese aguijón también y me ha liberado de la ley. Me ha liberado de esta instrumentalidad. La ley no me mata, no me condena. Porque Cristo, como hermano dijo, cumplió la ley por mí. Obedeció la ley por mí. Y también murió para pagar la sentencia de muerte que demanda la ley de Dios. Entonces, dos cosas. Entonces, Cristo también venció, en ese sentido, el afecto negativo de la ley. Y por eso nosotros, por fe en Cristo, nos escapamos de la ley. Qué bueno. Entonces, y por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Por favor. E incomovibles. Progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, sabiendo que ya tenemos victoria sobre el pecado, la muerte, la ley. Trabajen. Pero, pervientemente, trabajen, por favor. Porque su trabajo no se hace en vano. Porque Dios va a premiarlos. Premiarles por lo que hacen en su nombre. Qué bueno, ¿no? Tenemos un buen futuro. Hay un temor natural de la muerte, incluso para los creyentes. Pero, por otro lado, en Hebreos 2, vemos esta enseñanza de que el temor a la muerte se ha quitado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso. Él también, Jesucristo, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte. Cristo murió por nosotros, en otras palabras, fue nuestro substituto, muriendo por nosotros. Es decir, al diablo. Domina también al diablo. Y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. En ese sentido de ser condenados, nos escapamos de la esclavitud. De la ley y de la muerte. Porque Cristo murió y resucitó. Y por eso, en ese sentido, espiritual, nos escapamos de la muerte, del pecado, de la ley. Y también del temor a la muerte. En ese sentido, ya está vencida la muerte en nuestras vidas personales. Ok. El sentido es que el temor a la muerte final se ha ido. El miedo del infierno, de la condensión, de juicio. Un cristiano puede enfrentar la muerte, ansioso de estar con el Salvador. Es maravilloso. Pero de todas maneras, mueren. En ese sentido, la muerte no está vencida. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, espiritual, ya está vencida. Pero en el sentido físico, no está vencida la muerte todavía. En Cristo, en su resurrección, ya tenemos el poder de vencer la muerte. Pero la aplicación será cuando Cristo venga de nuevo. Ok. ¿Alguien quiere, Fernando, nos hace el favor de leer ese último párrafo? Si tenemos. Si tenemos la vida eterna, pero la tenemos en los cuerpos que están muriendo. Así que estamos en una situación trágica. Pero hay una gran esperanza ahora. Y es la esperanza que extiende a la tumba. No la anula. Todavía, no la anula, perdón. Todavía, todos mueren, con la excepción de los que estén viviendo cuando Jesucristo vuelva de nuevo. Ok. Entonces, este aspecto, la muerte física, todos la vamos a experimentar. Excepto a quienes. Excepto a quienes. Los que estén vivos cuando Cristo regrese. Muy bien. Ya seguimos en la página número 11. En la C, donde dice espiritual y físico. Otra vez, en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y vamos a ir a este capítulo. El capítulo 3 de Génesis. Porque vemos aquí las consecuencias de pecado. Vemos separación de la creación. Y vemos en el versículo 18. La tierra te producirá cardos y espinas. Y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la tierra misma fue maldita por la causa del pecado de Adán. Entonces, hay una separación entre el hombre y el resto de la creación. Y vemos esa separación. Bueno, la vimos hoy mismo, ¿verdad? Con la muerte de, ¿cuántos bomberos? 19. 19 bomberos. Hoy mismo, luchando contra los... Los fuegos. Los fuegos en los bosques. Y... En Arizona. En Arizona. Entonces, estamos peleando contra la naturaleza. Y en este caso, la naturaleza nos conquistó. Y eso pasa también con huracanes, tornados, tsunamis. Y con las bacterias. Y a veces con la falta de equilibrio entre los sistemas ecológicos. Y no estamos disfrutando un balance, ni un dominio sobre la naturaleza. En un sentido, mientras que el reino avanza, y no estoy recomendando ninguna destrucción de la naturaleza para nada. No, estoy enseñando el concepto bíblico de un dominio apropiado, mientras cuidamos bien el jardín y hacer que el jardín sea más fructífero. Sin embargo, Adán y Eva murieron físicamente a la espera de la resurrección final. A pesar del plan de redención. Vivieron mucho tiempo. Adán, 930 años. Tuvieron hijos, pero murieron físicamente. Entonces, entendemos que la muerte es física también. Tal como es espiritual. Y aquí entendemos otra vez, en más detalle, en Efesios 2, 1 a 3. En otro tiempo, Pedro, ¿quiere seguir leyendo, por favor, en este texto? Efesios 2, 1 a 3, en la página 12. Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobiernan las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ok. Entonces, Pablo nos está describiendo una muerte espiritual. Y esta muerte consiste en transgresiones y pecados. Consiste en que la gente se conducía en tinieblas. También consiste en deseos pecaminosos. La muerte consiste en deseos pecaminosos. Y en el hecho de que nosotros seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Entonces, todo esto es muerte. Todo esto es separación. Estamos hablando de muerte física. En este contexto, la muerte significa pecar. Significa caminar con el diablo en ignorancia. Y faltar la vida. La vida que solo se encuentra en una relación íntima con Dios y con Jesucristo. Cristo ha vencido tanto la muerte espiritual como la muerte física. Pero en ese orden. Primero, venció la muerte espiritual. Y luego, va a vencer o vamos a experimentar el resultado de su resurrección. Cuando nosotros resucitamos venciendo nuestra muerte física. En Juan capítulo 5. Vamos a buscar Juan capítulo 5. Porque hay muchos textos muy interesantes acá. Juan capítulo 5. El versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a él le place. Versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, Cristo está hablando de ciertas personas que ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Nosotros los creyentes. Los creyentes. Ya hemos pasado de la muerte. La muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual. Ya hemos pasado de la muerte a la vida. Y en el versículo 28 dice, No se asombren de esto, porque viene de ahora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. ¿Qué tipo de resurrección se describe ahí? Física. Entonces, el mismo pasaje, la misma enseñanza de Jesucristo, enseña una resurrección espiritual. La que estamos experimentando ahora mismo por creer en Él. Pero también dice que habrá un día en que vamos a escuchar la voz de Jesucristo. Y al escuchar aquella voz, vamos a salir de la tumba. Vamos a resucitar, en este caso, no espiritualmente, sino físicamente. Entonces, entendemos que hay dos aspectos de la muerte. La espiritual, pecado, transacciones, separaciones de Dios, andar con el diablo, se llama muerte. Pero también existe la resurrección espiritual. Por el poder de Cristo, vencemos la muerte espiritual. Nos escapamos del dominio del pecado. Pero también existe una muerte física. Todos la vamos a experimentar, excepto los que están vivos cuando Cristo venga. Pero también cuando Cristo venga, escuchamos su voz y todos van a salir de la tumba. Algunos para recibir vida y otros resucitarán para ser juzgados y condenados. Aquí están las palabras de Cristo mismo. Entonces, hay que entender, hay que ejercer cierta paciencia, porque vamos a tener las dos resurrecciones. Ahora, ya, la espiritual en el futuro, la física. Muy bien. Descansamos después de esta partita. La obra redentora de Cristo en su muerte y resurrección ha preparado el camino para la conquista masiva de la muerte. Tanto espiritual como física. Cuando Cristo regrese de nuevo, todos nacen espiritualmente muertos. ¿Entendemos esto? Es muy importante que entendamos esto. Nacemos muertos. Hay cristianos en la iglesia que todavía no quieren aceptar eso. No nací muerto, no soy tan malo. No, no. Sí. Eres sin esperanza. No tienes esperanza ninguna. Estás muerta. Y ni puedes resucitarte tampoco. Necesitas alguien más poderoso que tu pecado, más poderoso que la muerte para resucitarte. Y hay solo una persona, se llama Jesucristo. El que ya venció el pecado. Él vivió 33 años sin pecar. Murió sin pecar. El pecado ya no puede tocarlo porque está muerto. Y Cristo resucitó venciendo, conquistando la muerte. Y tú en tus pecados estás muerto. Con la necesidad de esta resurrección ni puedes resucitarte. Necesitas que alguien venga para resucitarte. ¿Cómo? Espiritualmente primero. Para darte dominio sobre tu pecado. Para que puedas escaparte de la condenación. Porque para no temer a la muerte. Pero también no quieres estar en la tumba eternamente. Y solo Cristo puede resucitarte. En la actualidad Cristo está activo en llamar a personas de la muerte. Muerte espiritual. Y en el futuro físico a la vida. Descansamos un rato. Muy bien. Ahora vamos a tocar la era que se llama el estado intermedio. Intermedio quiere decir el periodo de tiempo entre vivir en el cuerpo físicamente. Y el estado futuro de vivir en el cuerpo de la resurrección. Pero hay una espera. ¿No? ¿Los cristianos tienen alguna estadística de cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Hasta dónde han llegado en el mundo? ¿Qué lugares todavía faltan? ¿Tienen alguna idea? Sí. ¿Vosotros quieres contestar? Sí. Oh, wow. Increíble. No, yo voy a citar lo que Josh McDowell. ¿Qué dijo? Él dijo que hoy en las lenguas en que la Biblia ha sido traducida, han alcanzado más o menos 90% de la población del mundo. En las lenguas en las lenguas, pero todavía hay 600 lenguas o más así para traducir la Biblia. Pero de las lenguas que ya han sido traducidas, él dijo que ya alcanzó... ¿Sólo cuántos idiomas? ¿Cuántas lenguas? ¿Cuántos los dialectos? No, no, 90% de las personas en el mundo... Pero lenguas, yo entendí que eran muchas más lenguas. ¿Lenguas? Sí, porque cuando dices lenguas, hay gente indígena en todas partes del mundo. Y son miles, miles de lenguas que todavía no han sido traducidas o no tienen Biblia. Y muchas de ellas ni se han reducido a forma escrita. Sí, pero leyendo en su libro, él dijo que de las personas en las lenguas que la Biblia ya ha sido traducida, ha llegado a 90% de la población del mundo. Pero el mundo tiene 7 billones de personas. 7 billones de personas. Entonces, 10% son 700 millones de personas, o quizás más, no sé. Sí. Bueno, hay muchas... A veces se confunde porque entre la gente indígena, por ejemplo, yo fui a Papua Nueva Guinea, y tienen 700 lenguas, idiomas, en solo la parte oeste de la isla. Se llama Irian Jaya, y eran caníbales. Por eso, nunca tenían contacto de una tribu con la otra, y por eso, con mucha dificultad andaban traduciendo esas lenguas. Y también en Sudamérica, en México, también hay muchos grupos, hay mucha gente indígena que todavía no tiene la Biblia traducida a esa lengua. Y entonces, hay mucho que hacer, en verdad hay mucho que hacer. Y Dios es muy misericordioso, y Pedro dice que por eso Dios ejerce paciencia, y Cristo no viene todavía. Yo en alguna ocasión leí, porque un día de Navidad yo quería dar gracias de Dios y demás, entonces, preparé un pequeño speech. Y decía que la Navidad era una celebración muy importante para todo el mundo, representa la Navidad del nacimiento de Jesucristo, pero no toda la gente tenía que compartir la misma opinión de que Cristo es el Hijo de Dios. Y encontré eso hace un par de años en internet, más o menos una fuente me parecía, más o menos, que el cristianismo, que incluye a todos los cristianos, incluyendo a los católicos, que presenta el 38% de la población mundial, que es, en términos de creencia, religión, es la más grande del mundo. Sí, claro que sí. Seguida del Islam, que es la segunda más grande. Claro, porque hay que contar evangélicos, así como nosotros, un billón. Católicos, romanos, otro billón. Pero hay que contar todos los grupos nuestros para llegar a esa cifra. Estamos hablando de 7 billones, hombres. 7 billones, o 8 ahora, ¿verdad? O 2.6, 2.7 billones. Ok, entonces. Hay creyentes en Cristo, ¿no? Sí. Si lo pides con una... Y entre esos que profesan, solo Cristo sabe, ¿verdad? ¿Es verdad? No, 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 no es broma. Solo Cristo sabe, porque hay muchas parábolas que enseñan eso, que no todos que llaman el nombre Señor, Señor, van a llegar. Y, pero, Dios está a la vez, como estuvimos hablando antes, a los que no profesan, no están aquí, Dios está ahora mismo, está obrando en los corazones de miles de personas. Y Cristo también dijo que en el día de juicio habrá mucha sorpresa. ¿De quiénes estarán y quiénes no? Se menciona que muy pocos serán los elegidos. Entonces, es ahí donde no se confunde. Pero a la vez dice que hay un número incalculable de los elegidos. Que no se puede contar en el libro de Apocalipsis. Bueno, el estado intermedio. Estamos hablando del tiempo entre la muerte nuestra y estamos hablando de la condición del espíritu, en este caso, de los creyentes, después de que ha salido del cuerpo físico y está en la presencia de Jesucristo. Pero, ¿en qué condiciones está ese espíritu? ¿Ok? Estamos hablando del estado intermedio. Los creyentes, la Biblia dice mucho más acerca del estado intermedio de los creyentes que de los no creyentes. Vamos a leer algunos textos nada más. Son muchos textos, pero vamos a leer como dos o tres. Los creyentes vivirán una existencia espiritual con Cristo en el cielo. Lucas 23, el versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. ¿Cuándo? Colgándose de la cruz. Y al ladrón. Se bajaron los cuerpos en la cruz y se pusieron en tumbas el espíritu de Cristo y el de uno de los criminales estuvieron ese mismo día en el paraíso. Porque Cristo había dicho, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, diciendo que él iba a estar con el Padre. Y también le había dicho a un criminal, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios hizo a los seres humanos como seres íntegros. Cuerpo, espíritu. Como ya hemos estudiado varias veces en otras clases. En la muerte están separados el cuerpo del espíritu. Y a veces el espíritu se llama alma. O simplemente it, o él, o un pronombre. El apóstol Pablo dijo, Anhelo estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. El estado intermedio para los espíritus de los creyentes. Sin cuerpo, está en el cielo con Jesús. Muy bien. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quieres leer, por favor, Javier? El texto filipense es 1, 20, en la página 13. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada sería avergonzado. Sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. La enseñanza clara aquí es que el espíritu del creyente, al salir del cuerpo, va directamente, inmediatamente a la presencia de Cristo. En el tiempo intermedio, sabemos algo que nos da consuelo, que el espíritu está con Cristo. Y ahí, por el momento, descansamos. Está con Cristo. Eso es, según el apóstol Pablo, mucho mejor. Mucho mejor que qué? Que estar acá. Que estar aquí, estando con Cristo. Es mucho mejor estar allá con Cristo que estar aquí con Cristo. Increíble, ¿no? Ok. Y vamos a quedarnos contentos por el momento con esa verdad. El apóstol Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y, hermanos, tenemos que siempre, tenemos que estar examinando las creencias, la nostalgia, los cuentos, la sabiduría de los antepasados. Tenemos que siempre, nuestras propias opiniones, siempre tenemos que estar examinando todo a la luz de qué? De la palabra. La palabra de Dios. Ok. Progresión. Es interesante entender que es bueno ahora conocer al Señor y estar en el cuerpo. Estamos en el cuerpo. ¿Y dónde estamos? Estamos con el Señor en el cuerpo. Pero hay que entender que hay una progresión. Es mejor partir de esta vida, partir de este cuerpo y estar con Cristo. Pablo dice que es muchísimo mejor. Es gozoso estar en la presencia inmediata de Cristo. Sin embargo, entendemos que es un estado incompleto y temporal. ¿Recuerdan? Vamos a ir allá al texto que estudiamos la semana pasada, de segunda a Corintios, el capítulo 5. Pero entendemos que lo mejor, hay un estado mucho mejor que el estado intermedio. Porque Cristo va a venir y habrá otro estado. La reunión del cuerpo y el espíritu es lo mejor. Es mucho mejor que el espíritu esté en su cuerpo. Lo mejor, una persona completa, una persona totalmente integrada o íntegra. Es decir, que Dios nunca tenía esto como propósito final, como destino final, que el espíritu esté o estuviera separado del cuerpo. Es una aberración. Es algo que en verdad no fue parte del buen plan de Dios. ¿Es como un nacimiento? Sí, es como un nacimiento del cuerpo. El cuerpo va a resucitar, va a revivir. El cuerpo va a revivir, va a reunirse de nuevo con el espíritu. Y la persona estará, en ese caso, completa, íntegra, como Dios siempre quería que fuera. Y fue como tú nos enseñaste que, aun cuando Jesús, sabiendo que él iba a resucitar a Lázaro, lloró. Lloró. Muerte. No, es que era separado. Como ya dijimos al principio de la clase, la muerte es un enemigo. La separación del espíritu, del cuerpo, en un sentido, es feo. Ok, vamos a seguir con estas descripciones. ¿Podríamos decir que la muerte es violenta? Totalmente violenta. La muerte es la fuerza más poderosa del pecado. Entonces, la muerte es la extensión del pecado. Entonces, no es nada bueno. No, es enemigo. Cristo vino para destruir la muerte. Y, por supuesto, que en las manos de Dios, todo lo que pasa al cristiano es para su bien. Todo. La enfermedad, la prueba, el conflicto, su propio pecado se usa para el bien. Quién sabe cómo, pero Dios lo hace. Manipula mi propio pecado para mi bien. Qué increíble. Wow. Qué tipo de Dios es ese. Y también la muerte, Dios manipula la muerte, vence la muerte, conquista la muerte, para convertir la muerte en la entrada a la vida. Qué tipo de Dios es ese. Entonces, Dios manipula todo. Qué fuerte y tan sabio, inteligente es nuestro Dios. Para nada más vencer nuestros problemas y conflictos, pecados, tentaciones, demonios y muerte. Pero lo hace a tal manera que nos salva y nos restaura a un estado perfecto y eterno. Muy bien. Lo mejor queda por venir. La reunión del cuerpo y del espíritu es lo mejor. Lo mejor una persona completa, totalmente integrada. Integra, integrada la persona, espíritu y cuerpo unido es lo ideal y la persona ahí está perfeccionada, glorificada, disfrutando de los cielos y la tierra nuevos, restaurados por toda la eternidad. Y no vamos a hablar de eso ahora, pero en el reino, el cielo y la ciudad, Jerusalén, la ciudad celestial, va a bajar y será una sola realidad aquí en la tierra. Cristo va a reinar desde su trono en la tierra. Muy bien. Este texto también es muy interesante. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. En un sentido, en este momento estamos alejados, en un sentido. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor, que el apóstol Pablo ya había dicho que es mucho mejor. En otras palabras, este texto es una afirmación de una existencia intermedia. Apocalipsis 6, 9. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del atar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Este versículo habla de las almas que están debajo del atar, reclamando por venganza. Hebreos 12, versículos 22 y 23. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Muy bien, habla de las almas hechas perfectas. Son mártires que están fuera de sus cuerpos, que están en el cielo. Y esto es anormal, pero verdadero y temporal. Y volviendo a 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 8. Así que, nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. En otras palabras, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pero hay que entender que algo acerca de este estado, de esta existencia, es espiritual, porque no tiene cuerpo. Es deseable, porque está en la presencia amorosa de Jesucristo. Es mejor que estar aquí y conocer al Señor en el cuerpo, aunque esto es bueno, es mejor allá. Pero a la vez es anormal. ¿Por qué anormal? Porque todavía no falta el cuerpo resucitado. Porque la persona no está integrada, está separada. Ah, es anormal, es temporal, porque cuando Cristo venga, el cuerpo resucita y se va a unir de nuevo con el alma. Es temporal y es como dormir, en el sentido de que está horizontal el cuerpo en la tierra, inerte. Y yo digo también que es incompleta, porque como este texto nos enseña, segunda a los Corintios. Voy a leer otra vez esta sección. Mientras, versículo 2. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos en nuestra morada celestial. Hablando del estado intermedio. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hará desnudos. Interesante que Pablo dice que el estado del espíritu sin su cuerpo, desnudo. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. La tienda de campaña, ¿qué es? El cuerpo físico. Suspirando y agobiados. Pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos. ¿Revisidos con qué? Con el cuerpo resucitado. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. Y nos ha dado su espíritu como garantía de su promesa. Entendemos esto, hermanos. Que por tener ahora mismo al Espíritu Santo, esta es una garantía de qué. ¿De qué? Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y vamos a recibir a este cuerpo renovado. Glorioso. Glorioso. Incorruptible. Inmortal. Glorioso. Poderoso. Celestial. Y espiritual y glorificado. Wow. Entonces, tener ahora el Espíritu Santo es la garantía de este buen futuro. Muy bien. Es tan fácil para Dios resucitar a un muerto como despertar a una persona dormida. Lázaro fue llamado por nombre de la tumba. De otra manera, todo el mundo pudiera haber salido, ¿verdad? De la tumba. Por eso, Lázaro. Ven. Por nombre. En su voz hay poder. En su voz hay poder. Ok. Muy bien. El Antiguo Testamento enseña más o menos lo mismo, pero estamos llegando a la hora para terminar. Una palabra en dos minutos sobre los no creyentes. La Biblia dice mucho más acerca del pueblo de Dios que acerca de los no creyentes y su destino. Nos habla del infierno y nos advierte a evitarlo. Lucas 16. No tenemos tiempo para leer la parábola, pero ¿ustedes conocen la palabra de Lázaro y el hombre rico? Ok. ¿Y el hombre rico a dónde fue? Al infierno. Al infierno el rico muere, va a un lugar de tormento. Habla de tener dolor y estar atormentado. Pero ser una persona no salva ahora y vivir en el cuerpo es malo. En un sentido, mucha gente dice que, bueno, el infierno es lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra. ¿Correcto? Sí. Sí. Están muertos. Sufriendo el infierno. Sufriendo la separación de Dios. Por definición, están sufriendo el infierno. Y es malo. Pero hay algo peor. Hay algo peor que salir del cuerpo. El espíritu está en un lugar de tormento. Y eso es peor. Sin conocer a Cristo. Sin estar con Cristo. Es peor. Ser levantado, como ya hemos leído en Juan 5, para destrucción e ir a la eternidad, es lo peor. Entonces, ahora, sin Cristo, malo. Y luego, salir del cuerpo en el momento de muerte, peor. Y luego, presentarse ante el juicio y sufrir eternamente, separado de Dios, lo peor. Mal, peor, lo peor. Segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y reservar a los impíos para castigar a los impíos para castigar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Este versículo parece estar enseñando acerca del estado intermedio. Bueno, la semana que viene voy a presentarles otros textos que hablan de esto. También voy a presentarles otras alternativas o posiciones que algunos han tomado a través de la historia acerca de este tiempo intermedio o este estado intermedio. Pero, por ahora, quisiera nada más enseñarles lo más básico de dónde están los creyentes después de que sus espíritus salen de sus cuerpos. ¿Dónde están? Con Cristo. Y lo que pasa con los no creyentes después de que sus espíritus salen en el momento de su muerte de sus cuerpos. ¿Dónde están? En la gloria. Están sufriendo, esperando otro peor, una cosa peor. Están esperando el día de juicio en el cual van a recibir su premio eterno. Y nosotros también vamos a ser resucitados para recibir nuestro premio eterno. Pero hay mucho más detalle. Y en las clases que vienen vamos a estar hablando de estos detalles. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por esta enseñanza que nos inspira confianza y ánimo y esperanza. Gracias, Padre, porque Cristo vino para destruir a estos enemigos, el pecado y la muerte. Gracias que ahora estamos disfrutando los aspectos espirituales de esta victoria. Gracias que podemos anticipar la victoria completa y final sobre la muerte física. Cristo, ayúdanos a cumplir con la gran comisión, a compartir las buenas nuevas con todas las naciones, con todas las tribus y grupos étnicos del mundo, para que tú puedas vivir y establecer tu reino eterno. Ayúdanos a vivir puros y animados. Ayúdanos a trabajar con propósito, sabiendo que tenemos un buen futuro en Cristo Jesús, quien garantiza la resurrección de nuestros cuerpos. Gracias, Padre, por esta esperanza concreta que tenemos en Cristo. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.